Escucha este audio. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Algunas personas en este mismo audio escuchan la palabra bicicleta y otras personas escuchan la palabra alquiler. Pruébalo tú. Repite el audio pensando en la palabra bicicleta y escucharás la palabra bicicleta y después repítelo pensando en la palabra alquiler y escucharás la palabra alquiler. Pero, ¿por qué sucede esto? Este fenómeno por el cual algunas personas escuchan palabras diferentes como bicicleta y alquiler se debe a varias razones científicas relacionadas con la interpretación del cerebro y la percepción auditiva. Cuando el cerebro procesa sonidos utiliza tanto las frecuencias presentes en el audio como las expectativas y experiencias previas para interpretar lo que escucha. En un clip de audio con sonidos ambiguos o con frecuencias que pueden corresponder a múltiples fonemas las diferencias en la percepción auditiva de las personas pueden causar que interpreten el mismo sonido de manera diferente.